A propósito de minería, con un nuevo panfleto de un grupo ilegal amenazan de muerte a los integrantes de la mesa minera y a todo aquel que no ha pagado las extorsiones en Segovia y en Remedios. Por eso los mineros de ambas localidades lanzaron una alerta temprana para solicitar que se tomen las medidas de protección y se adelante la concertación sobre los títulos de explotación de por lo menos 140 minas de las que deriva del sustento buena parte de la población. La amenaza contra los integrantes de la mesa minera se la atribuye la banda criminal Nueva Generación que opera en estos dos municipios del nordeste antioqueño. Y queremos denunciar públicamente las nuevas amenazas que estamos recibiendo todos los mineros prácticamente en referencia a estas bandas criminales. La mesa minera solicitó el apoyo del gobierno nacional y departamental. Activamos desde hoy y hacemos el llamado al gobierno nacional y departamental que activamos hoy desde una alerta temprana debido a todos estos atropellos y a la violación de derechos humanos. El operativo de la fuerza pública en el que se quemó maquinaria utilizada para la minería también caldeó los ánimos. Una quema de maquinarias donde obviamente las personas, la comunidad hacen su respectiva protesta donde detuvieron cuatro trabajadores y obviamente están caldeados los ánimos. Los representantes mineros llamaron a la concertación sobre las condiciones en las que se trabaja en unas 140 minas de la región.